Es palabra del Señor En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole, Señor, sálvanos que nos hundimos. Él les dijo, cobardes, qué poca fe. Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados, ¿Quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. Es palabra del Señor. Gracias, Señor. ¡Gracias! Amén.